Hola, yo soy Ernesto Trotz Y yo soy Lupe Morimoro Acá en nuestro programa vamos a tener notas con los mejores jugadores de hoy y de antes Queremos homenajear equipos que hicieron historia, caballos muy famosos De la misma manera recordar jugadas, goles que creemos que nunca vamos a poder olvidar Esto es Polo para Todos Hola, yo soy Lupe Morimoro Hola, yo soy Lupe Morimoro Hola, yo soy Lupe Morimoro Yo soy Lupe Morimoro Yo soy Lupe Morimoro Ernesto estuvo con el número 4 de Indios Chapales Fudos, Eduardo Egui Para llegar a 10, ser un egui es mejor, es peor, da lo mismo Tuvo sus ventajas De haber tenido la organización de mi padre y mi tío De haber tenido a ellos como ejemplo y como maestros Haber empezado a jugar con ellos La obligación era estudiar, andar bien y después jugar al polo Y siempre nos lo inculcaron que nos disfrutamos, que lo hagamos No importaba llegar a 10 de Handicap, sino que disfrutemos el deporte que ellos amaban Y entonces bueno, así salió todo muy muy natural, sin presiones, con grandes maestros Y creo que bueno, lo teníamos en la sangre, condiciones, infraestructura Y eso nos ayudó mucho a llegar al 10 de Handicap ¿Cómo es la decisión? Yo voy a ser polista, es decir, en qué momento de tu vida Y en qué momento de tu vida polística, es decir, vos como polista Como para que le cuentes al que la está por tomar Yo siempre me di cuenta que iba a ser polista Era un tema de cansancio, les tenía que ganar a mis padres por cansancio De que digan, no eres disto, haces lo que vos quieras, no estudies más Pero sabía que iba a ser polista Si un día iba a tardar 10 años me iban a obligar y me iba a tener que recibir Pero igual, yo no iba a trabajar de agrónomo, que era lo que estaba estudiando Siempre tenía una pasión desde chiquito por el polo No solamente por el deporte, sino por la cría de caballos, por la organización Por todo el estilo de vida, no todo lo que implica el polo alrededor O sea que de chico yo ya sabía que me iba a dedicar el polo Era lo que más me gustaba en la vida Hay algunos que les gusta ser arquitectos y ya saben, médicos A mí era vivir este estilo de vida Tomaste esas decisiones, yo a la facultad no voy más y ahora soy polista ¿Cuántos goles de handicap tenías? No, ya tenía como 9 goles ¿Y el polo de afuera cómo se siente? ¿Se siente igual que el de acá? No, 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 es mentira Si alguien te dice, no, lo siento igual O levantar una copa de aquella, me significa igual que levantar una copa de las de acá La verdad que es totalmente distinto Acá jugás, yo juego con mis hermanos Juego por Indios Chapalefú Por algo que realmente lo siento, ¿no? Allá trabajás realmente Acá lo disfrutás, acá lo haces por placer Allá lo haces por necesidad Porque si no, no bancás los gastos de acá O de esta infraestructura O, bueno, es el trabajo nuestro, ¿no? Con lo que me decís, suponete, si te digo Y estás ganando la copa de oro de Inglaterra Vos me decís que no te cambia Sí, no, me cambia Me cambia porque me divierte jugar competitivamente Todos los torneos que sean importantes Sea Abierto Americano, Copa de Oro, Copa de la Reina Torneos de 26 goles Me divierte, me motivan Más Ernesto, con Eduardo Egi Profesionalmente, desde Brunei para atrás Y desde Brunei para adelante Es un punto de inflexión importante para vos ¿Grande fue? Yo creo que sí ¿Por la plata? ¿Por qué? Porque nos llegó Nos costó adaptarnos Porque económicamente fue un cambio muy grande Pero también tuvo sus contras De que perdimos competitividad Porque no nos dejaban jugar en el resto del mundo Pero económicamente nos ayudó Para comprar caballos Organizarnos mejor Armar bien el equipo O sea que tuvo sus pros y sus contras Pero fue muy positivo ¿Cómo es un flaquito como Bajar? Que para poder explicarle a la gente Bajar es el hijo de un príncipe de Brunei Y él es el hijo malcriado Totalmente Seguramente Con ningún tipo de sentido real Me imagino De las cosas que pasan ¿Cómo es un chico así? Vive, pobre, un chico Nosotros estábamos contratados Por el padre de él El hermano del sultán de Brunei Jugábamos con el sultán A veces alguna práctica Alguna exhibición Y después estaba este chico Bajar el príncipe de 14 años Cuando empezó con nosotros Fanático de polo Lo único que quería hacer Es jugar todos los días el polo Pero claro, vivía en una burbuja No sabía lo que era trabajar No sabía lo que era nada A la hora de jugar Al dentro de la cancha ¿Ustedes lo trataban como un chico Como tratan a un chico Que por ahí lo retaz Y les hizo esa jugada Es un espanto Y esas cosas En otra palabra, ¿no? Sí, sí, sí Lo tratábamos que sí Así porque Era un chico muy simple Y totalmente con una vida real Pero muy simple Un chico sin maldad Sin casi carácter Porque no tenía carácter Porque le daban todo lo que quería ¿Cómo era la gitana? La gitana fue una yegua Con un corazón enorme Que yo Empecé jugando Mi primer abierto en esa yegua La jugué durante Cinco temporadas Tenía los huesos De las rodillas Fisurados Jugaba infiltrada Era muy noble Con muy lindo balance Muy buena potencia Ideal para jugar de número cuatro Era una yegua que te daba Le pegabas bien a la bocha En esa yegua Me sentía seguro Y tenía mucha potencia Pero no era La mejor del mundo Pero fue tan noble Que yo Cuando compré el campo Bauticé mi campo La gitana En honor a esa yegua Porque la verdad Que me dio muchas satisfacciones ¿Y el pampeano cómo era? El pampeano Era un caballo Que era un zamputa Era un Era brutísimo Pero tenía una potencia Que te daba miedo A los contrarios Creo que le tenían miedo Cuando me veían a mí Entrar en el pampeano De atrás Seguro Y a mí a veces también Me daba miedo Porque si se me cruzaban Me mataba también Seguimos con más Es eso que dije Es eso que dije El vínculo que se hace Entre familia Vos podés ser muy muy amigo De alguien Pero lo que llevas en la sangre Te une mucho más Todo lo que viviste Desde chiquitos juntos Es distinto Es otra cosa Vos estarás peleado Con tu hermano Pero si alguien va Y se pelea con tu hermano Vos salgas a defenderlo A él seguro Y esas cosas Pasan también En la cancha de polo Él comete un error Y vos te querés Te matás Con tal de ayudarlo Y si es uno que no es tu hermano Si es un amigo Es distinto Es distintas cosas Sacrificás De entregarle tu mejor caballo Para que él gane un partido Entregás cosas Que pasan mucho más De la amistad Porque lo llevas adentro Y es un afecto Por lo menos Es seguramente Lo que nos pasa a nosotros Y lo que le ha pasado A la mayoría de los equipos Que es Es incomparable ¿Con los primos Tenés la misma relación? No No Lamentablemente Cuando éramos chicos Sí Éramos como hermanos Nos criamos juntos Todos los veranos Todas las vacaciones Para todos lados juntos Empezamos a competir En los potrillos En los intercolegiales En los juveniles En el campeonato argentino abierto También Cuando éramos un solo equipo Y después No en los primeros años Pero después Se fue dando el tiempo De competitividad Compitiendo en contra Se fueron creando roces Se fue desgastando Un poco de la relación Y hoy no es Lo mismo Que era al principio ¿Te da lástima? Sí Mucha lástima Me da mucha lástima Porque yo Nos criamos juntos Somos la misma sangre Y a veces Y a veces Te da lástima Y bronca No Que sea igual Que lo que era antes Y quizás Yo pienso que La muerte de Gonzalo Fue un poco también Era un poco el que unía Todo Era el más familiar De todos Ellos Te peleabas Te amigabas Con Gonzalo Era muy franco Y quizás Eso también Un poco fue Es que Nos desligó Un poquito más todavía Porque era un poco El que unía todo Dentro del polo Un momento bueno Y un momento malo Ganar los abiertos Los tres abiertos Que ganamos El primero Porque fue el primero El segundo Porque fue un año Muy especial En el 99 Que yo venía De mi lesión En Inglaterra Que era tipo Un desafío también Y en el 2000 Porque creo que fue el año Que fuimos realmente Un muy buen equipo Los sinsabores No haber podido jugar Haber ganado Y levantado la copa Del abierto argentino Con mi padre Seguro Es lejos Es la frustración Deportiva Que me hubiese encantado Y no lo pude lograr El día que Nos ganás vos Y mi padre se retira En el 91 Me acuerdo papá Llego a Tordilla A la bengala Despidiéndose Dando la vuelta A Palermo Medio así Y toda la gente Aplaudiéndolo Y yo sabía Adentro que él No iba de vuelta A pisar la cancha Número uno Jugando al campeonato Argentino abierto Y con nosotros Esos son los momentos Quizás Más duros ¿No? Bautista de Gui Talentoso enorme Mejor equitación En el polo Gran habilidad Uno de los mejores Jugadores del mundo Gonzalo Pérez Muy inteligente Muy vivo Para jugar Y para hacer negocios Que le ha dado mucho Al polo argentino Alberto Pedro Egui Un monstruo Un personaje Un delirante Un apasionado total Un jugador Con una garra enorme Muy buen padre Y amigo Y la verdad que Un ídolo Gonzalo Tanoira Como presidente De la asociación Como jugador Una clase Enorme Increíble Que nunca haya ganado El abierto de Palermo Y ha estado cerca Muchas veces Como presidente Ha estado El año pasado Mucho sacrificio Es dificilísima Su tarea Está tratando De hacer lo mejor posible Y esperemos Poder ayudarlo A que lo haga Gonzalito Pérez Uno del futuro Del polo argentino Una persona Extraordinaria Un chico Bárbaro Con condiciones Denle tiempo No lo apuren Es buenísimo El polo El polo Una forma de vida Una pasión Lo que más me gusta En la vida No es solamente Un deporte Sino que Es una diversión Es el trabajo Y es todo Para mí No es solamente Lo que más me gusta Lo que más me gusta Es lo que más me gusta Gracias.